No ganas de volver a enamorarme No sé cómo es que tu cuento me lo impide No ganas de hacer el amor con nadie Que el fantasma de tu mujer es porque así No ganas de volver a enamorarme Te entrega a mi corazón igual parte de Dios De todo el pueblo y el amor es tarde Es un mundo que a donde quiero Que a donde quiero No sé si tu cuento me va No sé si tu cuento me va Solo quiero que te sante No te extraño No te miras, no te extraño No te extraño